Cuando las campanas suenan Que debemos cantar ¡Viene Navidad! ¡Viene Navidad! No sé qué se va, ¡qué felicidad! ¡Viene Navidad! ¡Viene Navidad! No sé qué se va, ¡qué felicidad! Ya nació el niño Jesús En el portal de Belén Y que suenen las campanas Y que repiquen también Ya nació el niño Jesús En el portal de Belén Y que suenen las campanas Y que suenen las campanas Y que repiquen también Cuando las campanas suenan Cuando las campanas suenan En la iglesia parroquial Anuncian que el niño nace Anuncian que el niño nace Y que debemos cantar Cuando las campanas suenan Cuando las campanas suenan Anuncian que la iglesia parroquial Anuncian que el niño nace Anuncian que el niño nace Y que debemos cantar Y que debemos cantar Viene Navidad Viene Navidad Viene Navidad No sé qué se va, ¡qué felicidad! Viene Navidad Viene Navidad No sé qué se va, ¡qué felicidad! Las estrellas en el cielo Brillan con su clara luz Donde el niño está durmiendo Reina la paz y quietud Las estrellas en el cielo Brillan con su clara luz Donde el niño está durmiendo Donde el niño está durmiendo Reina la paz y quietud Cuando las campanas suenan Cuando las campanas suenan Que la iglesia parroquial Anuncian que el niño nace Anuncian que el niño nace Y que debemos cantar Cuando las campanas suenan Cuando las campanas suenan Que la iglesia parroquial Anuncian que el niño nace Anuncian que el niño nace Y que debemos cantar Viene Navidad Viene Navidad, los rites se van, y felicidad. Viene Navidad, los rites se van, y felicidad.